Ahora Kramoran, tú eres el elegido, pájaro contra pájaro. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Esto es Pokémon Reto Maestro Edición Serie G. Mi misión es rankear hasta ser el mejor, o fracasar en el intento, en combates llenos de legendarios, memingos y mucha, pero mucha acción. Arranca el equipo de Hope contra Margarity. Se me ocurrió lucir a Samacenta, a pesar de que yo elegí la versión espada, no tengo uno, pero en mis cajas, por ahí me llegó por intercambio alguno chino, y pues lo metí al equipo. Spoiler, no saldrá en esta batalla. Es que mi rival tiene a Ho-Oh, obviamente un Samacenta poco le puede hacer con plancha corporal o cabeza de hierro, así que he decidido que Bots, el Pink Urchin, que por cierto, ¿alguien se acordará de él? ¿Tiene fans todavía? No, ni merga. Bueno, está aquí por hoy, por este equipo temático, ya que mi misión es probar a cada nuevo legendario con equipos curiosos de entrenadores que los tienen. Vamos a ver si esta vez funciona. Les auguro que no he traído ni siquiera el starter, he podido haber traído al legendario, a un Pokémon muy querido como Cinderace, Rilabon o Intilion, pero al final creo que lo que mejor me va a ir en esta batalla son Pink Urchin y otra cosa inútil. No me acuerdo ahorita su nombre. ¿Quién yo? Pero bueno, ya lo verán más rato. Corby Knight sí se salva porque es bastante bueno y lo que yo quiero es meter reflejo para aguantar los invitazos ignios y poder así controlar un poco al enemigo, mientras Pink Urchin causa mucho desgaste, es chaleco a salto, tiene el campo eléctrico, sabe rayo, puede controlar velocidad con el Electrotela y prioridad con el golpe bajo para por ahí causar un desgaste antes de caer porque es bien lenta esta cosita. Y le puse Agua Fría porque es un ataque que baja en un nivel la ofensiva física de los rivales. Bueno, de uno solo, no pega a los dos. Debería pegar a los dos, yo hubiera hecho ese efecto como vasto impacto. Pero bueno, un nerfeo que recibió porque así no estaría muy rota esta cosita. ¡Témanme! ¡Salvajismo! ¡Más allá de los límites! A mí sí me gusta Pink Urchin a ustedes, no sé, es muy chistoso. Es de los pocos Pokémon que puedo considerar adorables, pero a la vez no tan adorables, porque pues algunos lo pueden considerar feo, porque es, no sé, morenito, negrito. ¿Es porque soy negro? No, 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 por su color de piel no, sino por esa carita de tonto. Ahorita no se le ve, solo lo vemos de espaldas. Pero bueno, ya cuando la cámara enfoque, ahí está, ustedes se darán cuenta. Encima tiene una boca muy rara. ¡Y un daño muy alto! ¿Han visto cuánto le quitó a King Gambit? De otro golpe cae. Pero si mi presentimiento va por buen camino, creo que se va a proteger. Ha demostrado que tenía protect con tornados, o hizo un cambio manual, no sé, pero la cosa es que ese tornado sigue vivo. Y yo creo que mi rival es de protegerse, aguantar, si guarda incinerar para volver a intimidarme, y eso también es un peligro. ¡Uy! ¡Saca ahora! ¡Oh! ¡Un duelo de pajarracos! Corvinite, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hundirnos como caballero. Este Corvinite solo sabe cabeza hierro porque es un metepantallas, pantalla luz, reflejo y respiro. ¡Oh! Puede estalear los PP, ¿verdad? Tiene la habilidad presión, pero no creo que lo tenga con eso. Seguramente lo trae con, ¿cómo se llama la habilidad? Regeneración. ¿Cómo se regenerará un ¡Oh! Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. No le veo la habilidad esa. Alguna lagartija de repente sí le cae, pero ¿un ¡Oh! ¡Oh! No sé, ¿quieren mote de mijo? O por cierto, a dar likes a la serie. A ver si alguno se lo gana. ¡Ah! Miren, ahí está. Ese era el otro inútil. ¡Gramoran! Será una masfera para ti, pero para mí es una genialidad. Mucho mejor que Goku. Con eso te digo todo. Un Pokémon que pasó sin pena ni gloria en el reality Pokémon y que ahora busca un poco de fama, un poco de atención después de muchos años. Primera vez en reto maestro al igual que Pinkurchín. ¿Será caso que infravalorados unidos jamás serán vencidos? No lo creo. Vamos a descubrirlo en breve porque Ho-Oh decide teracristalizarse en tipo fuego y un poca... Ah, mira, escuchen el panadero. ¿Escucharon? Vaya nomás, ya me entró un hambre, ya voy a ir por un pancito, voy a comprarlo. ¡Ay no, Pipiola! Ese daño fue bastante poderoso, le dolió más que el martillo de un Tinkaton. Lo bueno es que Pinkurchín milagrosamente sigue vivo y consigue vagarse a King Gambit. Él probablemente creía que iba a atacar a Ho-Oh en el turno anterior, por eso lo teracristalizó, pero no. Yo lo que quería era rematar de una vez a un Pokémon fijo porque King Gambit se había protegido el turno anterior, por lo que en este no lo iba a hacer. Por eso era una... kill segura. Ahora, Kramoran, tú eres el elegido. Como te decía, pájaro contra pájaro. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Uno chiquito de agua y uno de fuego. Un Hidrobomba tiene buena defensa especial, Ho-Oh, pero un Hidrobomba estoy seguro que le va a causar mucho daño. El problema es, me va a romper la sash si me mete sorpresa. Y eso perjudica mucho. Imagínense que Ho-Oh vaya con fuego sagrado, ¿no? Porque es poco eficaz. Puede ir con pájaro osado. ¿Qué más? ¿Qué más de ofensiva tiene Ho-Oh? Aprende terremoto también, ¿no? Sí, me enfrenté con uno la vez pasada en el reality, creo. Bueno. Ay, ¿qué vamos a hacer? Pinkurchín, es un milagro. ¿Alguien me puede explicar por qué después de tantos turnos sigue ahí en pie? Lo salvó la virgen de Guadalupe. No lo sé. Cramor, adiós Pinkurchín, ahora sí, fuego sagrado, ya te cayó el ocho. Pobrecito. ¿Aguantó? ¿En serio? ¿Bots? ¿Pero de qué está hecha esa? ¿Cómo se llama ese erizo? ¡Qué macizo! Ah, es que claro, está el reflejo. Eso lo explica todo. Vaya, bots. Qué resistencia y también porque tiene full HP entrenado así. Ahora, Electrotela no creo que logre meterla. Yo creo que debería ir con golpe bajo para causar algo de daño, pero realmente sería muy pobre, no creo que defina eso la batalla. Así que me voy a arriesgar a que va a rematar a Cramoran y voy a ir con Electrotela y así arruino la velocidad del Pokémon que va a entrar porque creo que va a entrar Tornadus. ¿Seguro? O debería meter de frente Rayo, ¿no? A Incineroar o a Ho-O previendo el cambio. Uno de estos dos va a cambiar, estoy seguro. Incineroar. Uy, este es el problema. Va a meter ahora su viento afín y el mío va a quedar obsoleto. Lo bueno es que aún tengo el reflejo. Hice bien en ponerle Refleluz a Pipiola, así que estoy protegido por un par de turnos todavía extra. Juego sagrado, adiós Pinkurchin. ¿Aguantaste una, pero dos? No creo, ahí está. Es que no lo creía. Nadie daba un peso por él, pero ha hecho un gran trabajo. Murió de la forma más macha posible. Ahora solo depende de Ticramoran y bueno, Takami-san, Toxtricity. Yo no sabía que How, no, How no, es el estilo, ¿no? Hop o Paul tenía un Toxtricity, o bueno, tenía un Toxel, pero yo lo traje porque otro de los Pokémon interesantes era Snorlax, pero yo quería traer algo Full Galar, así que pues, que más Galar que Takami-san, un amigo de Rillabum porque ambos tocan en los Maximizers. Qué bonito diseño, me encanta ese Pokémon, una lástima que no sea muy veloz. Retira a Ho para recuperar el ataque perdido que, bueno, fue todo gracias a Kramoran, no, a Pinkurchin que metió agua fría. Kramoran, ¿tú hasta ahorita has metido algo? ¿Ha hecho algo el viento a fin, ¿no? ¿Qué más ha hecho? Eres un perro desagradecido. Ataca, ataca, vamos. Tera, cristalización, yo quería hacer Tera normal en Toxtricity pero me olvidé de cambiarle la Tera, así que se quedó en Tera eléctrico. Aún así va a doler y mucho, aunque una Tera normal, ¿qué quitaría más? No sé la verdad, tendría que sacar una calculadora de daño porque Estruendo tiene 140 y amplificador que 80. Viento a fin, aún así yo me adelanto en Cinerary, no puede ser, no cae, pero ahora sí cae y van a caer los dos. Esto va a salir bien, veo ganar la batalla, solo es un Pokémon contra dos. Lo malo es que él sí lleva legendarios, lleva Ho-Oh, Kramoran, eres tipo agua, estás casi con toda la vida. Con meter dos Hidrobombas ganamos. Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. Ganamos, así te lo digo. Ah, se curó la salud perdida. Bueno, vamos, Hidrobomba, no lo falles, por favor. Podría meter viento, viento, este, hielo para reducirle velocidad y luego Toctricity remate porque creo que va a intentar acabar con Kramoran, pero bueno, realmente puede acabar con los dos, no sé con cuál primero, así que de frente, vamos con todo. Hidrobomba, no, eres una imbécil, no, 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 ¿cómo te llamabas? Kramoran, ni tienes mote. Ah, por cierto, ¿quién quiere mote de Kramoran? que va a morir en las cajas por no hacer nada, por haberme traicionado en esta batalla y ser el culpable de mi posible derrota. Bueno, aún así, ¿quién quiere mote de esa cosa? Es más, se los regalo, nada, mentira, no me cae tan mal como ciertos Pokémon que tienen color verde y tocan maracas. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Vamos, Kramoran, se ha protegido, no, esto es malo porque justo en este turno, miren, se va el viento a fin y ya no voy a poder hospedearlo, se acabó, ese protet y esa fallada arruinó esta batalla, me va a matar. Pájaro rosado, ¿aguantan? ¿Lo aguantas? No lo aguanta. Ay, ni modo, se intentó, eso me pasa por no traer a Zanacenta ni a Cinderace, ni modo, es lo que hay. Continuamos las batallas con el equipo de Paul. Un momento, ¿este no fue el rival de hace rato? No, o sea, parece que sí, es ideal porque voy a cobrarme mi revancha, Cinderella regresa con todo, la campeona de la primera temporada de Rally de Pokémon y estrella también de reto maestro está aquí, nuevamente, en una nueva región y dispuesta a conquistar corazones. Vamos, esa coneja es muy lista, seguramente King Gambit piensa que lo voy a atacar y él se va a proteger y si cree que tengo patadas alto alto, pensará que es la jugada maestra a protegerse porque lo voy a fallar, pero no, amiguito, Cinderella no se ha vuelto campeona por gusto, al que va a atacar es a Tornado, viento afín, me da igual porque voy a protegerme yo con el reflejo a ese King Gambit no me va a hacer ni costillas y ese Tornado de otro golpe va a caer, ya está, ha salido bastante bien este primer turno, ahora, aguarden todavía porque ahorita si sale Samacenta y con defensa férrea a ver quién lo tumba, no me importa si ho le da súper eficaz, ese poqué, ¿qué? ¿se rinde? Tráiganle una falda a la niña, ¿en serio? ¿hace berrincha nomás porque no le salió la primera jugada? Ah, bueno, un final bastante abrupto pero no fue mi culpa sino la de mi rival, si quieren mote de Kramoran dejen esos likes y sugiéranme que otro personaje quieren ver el próximo jueves en Reto Maestro, ahí me cuentan y nos vemos la próxima, chau chau.